...mexicano Carlos Machorro. Mecidios tercios apenas lanzados en este round robin, con una efectividad de 7.36, más boletos. Vean ver, es no hay outs. Pelotazo. Golpea ahora aquí a Kenneth Vargas. Govino muy bien en este releo Carlos Machorro, así que... Cardenales, amigos, coloca corredores en segunda y primera sin outs para que venga a batear ahora Pedro Castellanos. Con más de lo que uno podía imaginarse. Al primer pincheo, por el medio del campo, se faja ahí Escobar en segundo, una oda primera, doble play la jugada. 4-6-6-3, tuvo problemas al Cides, pero su calidad de efectiva le permitió recuperarse. Salió a pescar temprano, si el pitcher está tan... Algunos dirán, ¿por qué tirarle al primer pincheo? La recuperó, se enmendó y doble play y ya. Ya con lo que vio tres, tres veces, suficiente es suficiente. Con un hombre en tercera, va a venir a lanzar. Se va Machorro.